Arpegios fue creado por mí sin participación ni colaboración política de ninguna índole, ni económica, ni en ningún aspecto, de ningún partidismo y de ningún sector partidario que sí son sectores multimediáticos, radiales y políticos empresariales que participan de un pacto de antinomias en mi contra para robarme sistemáticamente. Arpegios es orgullosamente autogestivo, lo sigo sosteniendo y lo sigo realizando a través del tiempo, por eso mis opiniones políticas son críticas de toda clase de corrupción y de tiranía política y de toda clase de opresión. No tiene ninguna relación con la derecha y no tiene cabida gente de derecha dentro de Arpegios. Todas las informaciones falaces que vierten y ejercen los sectores que son antipopulares en todo sentido son falacias de la corrupción de un multipacto partidario de antinomias y un multipacto empresarial de antinomias, que generalmente no existen antinomias empresariales, por lo tanto, alcanza para tirar del hilo para darse cuenta de lo que ocurre. Eso por un lado. Por otro lado, en la marcha del día 13, donde llené la calle junto con otras personas para que se apruebe la ley del aborto legal y público, gratuito, estuvo una chica junto a un tal Nicolás Ruiz, que dice ser del PJ y dice ser compañero de Cabrera Britos. Cabrera Britos la iba del palo de Luciano Arrúa, pero se la daba de PJ Kirchnerista, Conate, Cenaza, Martínez, de vuelta parece el mismo apellido que Martínez de acá, del edificio que está ligado a Victoria Donda, ¿no?